Scooby, ¿te das cuenta de dónde estamos? No. ¡Mira a tu alrededor! ¡La impecable y moderna estética! ¡La increíble paleta de azules! ¡Estamos en la furia del halcón! ¿Dijiste, Ikea? No. Deje lo mismo que tú, la furia del halcón. Wow, wow, wow. A Shaggy y a Scooby se los llevaron. Sí. Una luz azul salió del cielo y se lo llevó flotando. No puedo, no, no puedo respirar. Algo me dice que no habría pasado de haber estado con sus amigos. Ok, ahórrate el castigo emocional. ¿Para qué querrían a Scooby y a Shaggy? No lo sé, pero me gustaría darle la mano al inventor de esto. Y luego meter esa mano en la cárcel por intentar matar a nuestros amigos. ¡Oigan! ¡Este sarnoso perro callejero viene conmigo! ¡No es callejero! Ok, entonces, ¿cómo se llama? Se llama... Scooby. ¿Segundo nombre? ¿Duby? ¿Y el apellido? ¡Duby! Caballeros, bienvenidos a bordo. No hablamos de alguien con máscara. Me hubiera salido con la mía de no ser por estos entrones. Se trata de uno de nosotros. ¡Bienvenido a la furia del halcón! A ver, un momento. ¡Encienda la luz! ¿Y los globos, Didi? Cuando digo furia del halcón, se supone que salen los globos. Está muy bien. Justo a tiempo. Yo me abrocharía el cinturón. Quizá esto nos lleve al culpable. Cielos. Al parecer roban Netflix usando la cuenta de su madre. ¡Ah! Eso no es justo para los que sí pagamos Netflix. ¿Tienes que pagar por Netflix? ¡Así vamos! Si quieren, estacionense y déjenos aquí. ¿Heroes a casa combinando? Parece que la nueva película es una historia de origen. Todos los héroes deberían tener una. Quiero que me interpreten la roca. Eso no va a pasar. ¡Woohoo!